al final se me van, se me van a escapar tío, estoy persiguiendo un Timper CB si, tu sigue por ahí, yo estoy detrás de estos tres, a ver si los pillo tío se me han ido para el cementerio tío, si, si, llevo un rato detrás de ellos los escucho, los escucho por aquí abajo, tu, tu ves cogiendo lo tuyo, tus historias esa, la GPU y toda la mierda, que estas buscando, que yo me entretengo con estos a ver, los oigo por aquí, vale, ahora los he visto ya, si, si, se han ido para el cementerio los tengo aquí, a ver, aquí la clave es tumbar uno y así lo usamos de cebo a ver si, toma, además aprovecho la diuntiva y que se están pelando con los bots toma, al suelo, lo he tumbado, lo he tumbado, siempre tengo que dejarlo ahí tío, siempre necesito respirar, ahora se ha quedado en un sitio perfecto, percibe para vigilarlo tío quedan dos más, oh, eso que es, fuegos artificiales están tumbados están tumbados espérate, espérate, a ver si me liquido esto y voy a ayudarte espera, dónde está el otro se me ha escondido te tienes que armar de paciencia, percibe, no me voy a ir dejando esto aquí tengo aquí un negocio tío a ver, mira, ahora va, ahora va otra vez toma, y está el otro ahí tumbado en serio tío, que son muy malos lo están viendo, estás en mi cámara madre mía tío está ahí a, yo creo, no saben dónde estoy esa es la puta clave que no saben dónde estoy, mira, mira, mira no lleva prismáticos no me tienen localizado y encima están los bots por ahí molestando a ver tengo dos ahí en cuanto me carga este voy a ayudarte paciencia a ver, míralo, míralo mira cómo se tira en plancha en serio tumbado hostia tío me he matado me los he cargado los tres, percibe ahora sí, ahora voy a ayudarte ¿a dónde estás? hostia, acaba de saltar un tío en paracaídas ahí, ese es el que te ha matado dos eran hostia, me he cargado tío, no me dejas ni ir a a lootear joder coño, sí que estás lejos tío que nos alejamos demasiado no llevo nada, tío no me ha dejado, no me ha dado tiempo a ir a lootearlos a ver si a ver si puedo salvarte ¿dónde estás tío? ahí arriba por la escalera ¿qué escalera tío? aquí está la puerta, está abierta ¿por aquí? ¿por fuera? ¿en serio? ¿por fuera me ha matado a los bots tío? ¿dónde está? ¿dónde está la escalera? ¿por dónde subo tío? aquí, vale venga, la he visto, la he visto ahora es que no me molan nada las escaleras tío sí, vi al tío saltar en paracaídas y lo vi irse, lo vi irse oh, es que me van a matar todavía joder joder tío tranquilo ahora ya te tu ración de líquido verde jajajaja que bueno tío joder voy a subir aquí sí, voy a ver si todavía está lo del cementerio tío mira, lo está pidiendo ayuda ahí todavía queda al menos al menos ha quedado uno pidiendo ayuda y ese, ese es un bot joder ahí lo dejo ¿sí? vale, lo he visto vale tú, craqueado craqueado ¿dónde? ¿dónde te has sido tú tío? joder, que estoy fallando tío ah, que tú has tumbado uno ahí en el edificio de las tumbas tú pues este lo estará buscando, ¿no? está todo asustado tío está todo asustado a ver ah, lo he tumbado lo he tumbado lo he tumbado lo he tumbado tío no, no, lo he perdido lo he tumbado tío no lo veo tío sube, sube está ahí tumbado tío está ahí tumbado venga, remátalo tío remátalo buena buena tío hostias estaba ahí ya liquidado tío sí, bueno le habrá dado tiempo a revivirse y por eso la has rematado tú vale queda el otro, ¿no? no, se queda el otro ¿dónde está tío? lo he vuelto a ver ahí, eh está aquí en el otro ¿dónde te has sido? percibe está aquí en el edificio azul sí, ya veo al otro pidiendo ayuda vale craqueado craqueado me estoy quedando sin balas tío me estoy quedando sin balas percibe me tiro me voy a tirar a por él sí, más o menos sé dónde está está en el edificio ese supongo que habrá ido a salvar al otro ¿dónde coño estás? vente vente pa' acá tío siempre te vas a la quinta hostia tío buscando las GPUs esas míralo, está ahí, está ahí estoy intentando salvar al colega tío míralo tumbao hostia la última bala percibe con la última bala lo he rematado no me lo creo tío con la última bala tío hostia hostia dos teams enteros tío mira, mira la última bala sí lo he rematado con la última bala del sniper tío es que he saltado porque me estaba quedando sin balas tío hostia